dentro escondido yo tengo una faja porque me hizo una lipo una lipo? pero la verdad, yo te voy a decir la verdad tengo unas cosas aquí que no son legales que traes? unos revolts lo puedes sacar voluntariamente bueno, aquí podemos iniciar que la señora Lice trae 0.4 revolveres escondidos en la parte de tórax en el pecho dejando así como constancia cuatro armas de fuego